La conspiración contra la empresa y contra el país llevó a la paralización de las actividades de producción. Ver como los ojos de la niña bonita estaban cerrados. Ellos controlaban la sala de control vía remota y cuando ya la gasolina estaba comenzando a salir, tumbaban vía remota el sistema. Las acciones se hacían a altas horas de la noche por cuanto no podíamos entrar de ellas, normalmente tomando en cuenta el riesgo que corríamos por todas las personas que estaban alrededor de los centros. En conmemoración de los 12 años de la restauración plena del sistema informático de PDVSA, presentamos un documental dirigido por Marc Villá, El rescate del cerebro de PDVSA. Hoy en día, los trabajadores de automatización informática y telecomunicaciones hemos rescatado el cerebro de PDVSA. Este domingo, primero de marzo, por PDVSA TV.